Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, estoy muy feliz porque por fin os traigo un mazo competitivo con 3 y encima es que es la figura inicial de la baraja, ya que toda la magia tiene lugar gracias a él por lo tanto no me enrollo y vamos con ello, ¡go! Tenemos aquí el mazo, el cual es llamado Tráeme a Nibia y es que en eso consiste la baraja, principalmente, gente, tenemos 6 campeones, 19 unidades, 21 hechizos como veis tenemos una burrada de coste 2 que va a ser lo que nos proporcione juego hasta que lleguemos a ese turno 5 donde comenzarán a suceder las cosas y si miramos las cartas, como mesa llevamos únicamente en el early 3 copias de Sentinela y 3 copias de Guardián Maldito son 2 cartas que nos van a servir para al principio tradear contra tantos mazos que estamos viendo muy agresivos que comienzan a atacar muy pronto, pues el Guardián Maldito, una de dos, nos lo podemos matar o con el Festín Infame, metiendo una Cría de Araña y metiendo el 4-4 o con un Vestigio, ¿vale? y encima robamos dos cartas y el Sentinela más de lo mismo, también nos sirve como bloqueador y encima robamos una carta, ¿vale? la idea de este mazo es que lleguemos al turno 5 para poder jugar a 3 y a partir del turno 5 tendríamos en el turno 7 el Portador, así como Cronista, ¿vale? pero vamos a hacer un resumen a todo el mazo, ya hemos visto las primeras unidades para el early llevaríamos los Vestigios que tienen buena sinergia tanto en los tradeos como con estas dos que tienen último aliento reliquia embrujada que nos puede servir contra mazos del tipo agro, ¿vale? de estos que nos empiezan a sacar muchas, muchas, muchas unidades para intentar hacernos el mayor daño posible en las primeras 3 o 4 rondas pues por lo menos aquí tenemos un bloqueo asegurado, ¿vale? de 3 unidades y nos da un respiro y así tarda 2 rondas más en volver a hacernos daño o bien cuando ya tengamos a 3 en juego, sacamos las reliquias embrujadas y cuentan como 3 unidades que hayan muerto para mejorar a nuestro campeón ya que va a ser una cosa muy importante, llevamos 3 festines infames, más de lo mismo muy bueno para rematar unidades, muy bueno para quitarnos amenazas de unidades que nos puedan atacar que sean 2-1, 3-1, además nos cura 1 y metemos esa cría de araña en juego llamada de la niebla, muy buena para según en qué situación devolvernos unidades en juego nos vamos a poder traer alguno de los campeones o nos vamos a poder traer el portador, ¿vale? solo llevamos una copia porque es una carta muy situacional, no la vamos a spamear sino que si la tenemos en mano en el momento adecuado va a ser muy útil llevamos 3 copias de avalancha ya que si os habéis dado cuenta nuestro early tiene último aliento por lo tanto aunque nos lo matemos vamos a sacar beneficio de ello y además con la avalancha limpiamos normalmente mucha parte del tablero pues bien arañitas, bien unidades elusivas, bien unidades de cualquier tipo que nos estén maseando que tengan 2 de vida o 3, ¿vale? si rematamos con el testing por lo tanto todo ese daño y todas esas unidades que mueran van a beneficiar la mejora de 3 llevamos la caja un poco por el mismo aspecto, ¿vale? todas esas cartas que cuando se juega a una pues meten 2 copias como puede ser el susurra espectros que ya no se ve tanto o como puede ser la araña o como puede ser cualquier carta que nos pueda hacer relativamente daño y no tenemos otra cosa para matarlo como una garra o una avalancha lo podemos matar con la caja en el turno en que lo han metido en juego como puede ser una fiora, como puede ser un zed o simplemente gente en rondas más avanzadas para convearlo con la avalancha y hacer 5 de daño algo que hayan invocado llevamos garras del inmortal, sobra decir que es muy buena drenamos 3, podemos hacer 3 de daño a cualquier unidad que queramos pues para convear o con la caja o con la avalancha y encima curarnos para aguantar más tiempo en la partida hasta que saquemos a 3 gente que es nuestro campeón principal del mazo que cuando se mejora la primera vez que ataca en esta partida invoca otro campeón en ataque del mazo o la mano y es por eso que llevamos a Anivia gente, pollete que va a ser nuestro otro campeón en ataque por lo tanto, aunque sí que es cierto que lo podemos jugar como un mazo falso de Anivia pues copiándola con la cronista, sacando con el portador nos va a interesar mucho más jugar a Anivia de forma secundaria gracias a la mejora de 3 ya que aparte de sacarlo directamente en juego nos ahorramos todo su coste de mana que son 7, no es poca cosa muchas veces va a pillar por sorpresa a nuestro enemigo llevamos portador de la llama, obviamente para revivir los campeones más fuertes que hayan muerto pues en ocasiones será 3, en ocasiones será Anivia llevamos 2 lamentos marchito para sumar a todo ese daño que llevamos en mesa junto a la avalancha, junto a la caja contra todos esos mazos que se ven tantísimo últimamente gente que más sean unidades y llevamos 2 ruinas para limpiar totalmente la mesa ya que después de jugar esto o bien tendremos cartas con último aliento que volverán o bien podremos jugar un portador de la llama en el turno siguiente a la ruina y volver a tener mesa entre nuestro campeón y nuestra unidad 4-4 y no me he olvidado gente y estoy muy feliz de haber incorporado esta carta llevamos una matrona espectral, solamente una copia no va a salir en todas las partidas pero ya os comenté que el día que hiciese una baraja con 3 es una carta que tengo en mente tenía muchas ganas de acoplarla y es que tiene muy buena sinergia porque por 8 tenemos un 6-6 que cuando la jugamos elegimos un aliado de la mano e invocamos una copia exacta de él con endeble por lo tanto si copiamos a un portador de la llama va a revivir a un campeón y luego encima se muere por lo tanto podemos tener aquí varios combos los mejores serían copiar un portador de la llama para que al invocarlo automáticamente reviva a otro campeón si hemos perdido un campeón en esa partida y si no podemos sacar una Anivia con endeble que cuando muera va a dejar ese huevo y si por lo que sea no tenemos ni portador ni Anivia gente podemos meter cualquier otra unidad de relleno un cronista, algunos de los que tienen último aliento porque en cualquier caso nos va a dar una unidad extra nos va a dar un blocker y encima tienen endeble por lo tanto en cuanto mueran también nos van a servir para mejorar a 3 esto sería la teoría ya sé que en el papel queda muy bonito así que bueno, vamos a probarlo en unas clasificatorias por supuesto bueno gente, pues allá vamos con nuestro mazo traeme a Anivia cositas diferentes hay que jugar cositas diferentes que si no hasta que meta en el nuevo contenido nos rayamos la cabeza voy subiendo voy subiendo mazos de lo que se juega más tocho en el meta pero también pues mazos memes y mazos que son buenos para competitivo pero no son los que estamos acostumbrados a ver, creo que es lo mejor la variedad para no aburrirse y no rayarse de hecho creo que ha descendido tanto el número de jugadores porque hay gente que juega uno o dos mazos y varios meses jugando uno o dos mazos pues no aguantas no aguantas vale, tenemos turno 2 podemos dejar incluso el cronista vamos a quedarnos con esta mano un portador bueno, hacemos uno vale, de momento tenemos una garra y una avalancha ok sería interesante meter la avalancha con la caja también podemos matar la bromista y la araña que invoque el hice cuando pegue creo que vamos a optar por la caja para quitarnos a la bromista que puede ser muy coñazo que está pensando vale los quita al mismo tiempo así que no hace daño a bromista pero sí que nos entran dos del hice queda uno de mana pepe madre mía el turno infinito vale, gracias vale lo primero vamos a ver si juega algo más que podamos matar con una avalancha hubiese sido tan precioso que hubiese parado con el hice wow hubiese sido increíble vale no ha querido jugar nada en cuanto tire cronista seguramente sí que va a jugar algo pero al menos tenemos un par de blocks para quitarnos al hice no tiene más arañas para meter pensé que sí que nos iba a meter una araña más con contendiente ya vale pillamos esa ventaja de mana para hechizos que no teníamos antes ok imagino que va a hacernos daño después de este block evitamos que se robe dos evitamos que se robe dos nos curamos dos worth y tampoco tenía un turno muy claro de juego vamos a bajar centinela eso sí ahora nos ha colado todas las arañas nos ha colado todas las arañas hinchadas vale nos robamos una pues mira con un centinela sacamos otro centinela que nos sirve para bloquear ¿dónde están los campeones? tío ¿dónde está 3? ¿dónde está Nibia? vale pobres centinelas gente va a pillar contendiente en la próxima hay que tratar de quitarse al lice vamos a ver si gasta algo aquí amigo ya como te has gastado todos los festines vale viene 3 y viene ruina ok nos pondría las arañas 5-5 ya va a ser que no no queremos esas arañas ya bajamos a 3 ya por fin pues ese sí que nos lo va a colar ahora así que vamos a dejar esto para bloquear y a empezar a perder unidades ahora arañas 5-5 ya ha tirado todos los heraldos es que podemos limpiar la mesa dos veces pero cuando 3 esté mejorado de hecho a lo mejor no necesitamos ni limpiar la mesa vale vale gente pues vamos a limpiar la mesa rectifico nos quedamos con un 4-4 y ahora la próxima traemos a 3 de vuelta vale podemos dejar tocadillo nos quitamos de comer esos 5 solo tiene eso ya mira lo que hemos robado encima es que claro como se ha jugado tanta mano en verdad nosotros hemos perdido muchísima mesa pero todavía tenemos cosas para jugar desde la mano él no tío le hemos hecho polvo vale pillamos kill para 3 tendrá será esto una garra será esto una garra para matarme justo a 3 es que puede ser una garra esa carta gente no voy a pegar con 3 no me fío un carajo no tengo para cubrirle con una llamada por si muere pues siendo que no ha bloqueado probablemente sea una carta de daño para tumbarnos a 3 vale pero ya tenemos los 3 de mana ahora ya si nos lo mata ya tenemos esos 3 de mana pues tío tampoco necesito mucha más mesa nos puede jugar una ruina vamos a acabar ronda oh ahí se viene la ruina vale como lo sabía como lo sabía como lo sabía se ha metido la araña 5-5 de la aristocrata mam matrona not bad vale tenemos que pegar con esto sí o sí es que no tenemos nada para convear cronista qué putada vamos a trampar nos traemos la matrona fresca otra vez 2 2 3 2 2 7 Vale, un lamento Y tres Esto es lo que queríamos, sobre todo De hecho, podemos dejar que se llene un poco mesa Es que a tres Vamos a bajarlo, gente Igual tiene otra ruina Vale, ahora soy yo el que necesita igual la ruina Con la caja le meteríamos tres de daño A todo esto se quedaría dos En la próxima limpiaríamos con una avalancha Pero tenemos que bloquear No, 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 no A ver si baja algo, tío Please No hay manada Otra vez, eh Pues volvemos a la misma El partido más raro está saliendo Dios mío Portador con tres Otra ruina Es que no me fío ya de nada Vale Otra vez arañas, tío Otra vez arañas y cinco Tenemos que bloquear Vamos a tratar de buffarnos algo a tres O de robar mano Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, pegamos con esto Por si dejan que Entre Voy a tirar ya el vestigio Porque si deja que entre Pues nada más que golpeen Explotan los endebles Así que hay que robar Cuanto antes Trabalancha Vale, tenemos festín Ok Ahora mismo tenemos para bloquear Ya bastante De hecho hay cosas que me interesa Que vayamos dejando a dos Este lo puede bloquear un tres Vale, y con esto ya se mejorarían Gente Con una avalancha Limpiaríamos todo para pegar luego Pero es que en realidad Bajando a Nibia También limpiaríamos Salvo este Vale Vale, vamos a meter el lamento Para curarnos Venga, ahí viene el muerte Se mejora tres Por lo tanto Al mejorarse este Que es el que teníamos en juego antes Se mejora también el otro Ok Ahí vienen Anibias Para que no bloqueen Anibia Vamos a meter esto aquí Y les voy Campeón support total O sea, tres no te va a ganar una partida Eso sí Te hace estas cositas Bueno, Anibia Por si se complica demasiado la cosa Tenemos aquí otra copia de Anibia Vale Vale Te voy a poner una arañita en juego ¡Sí! ¡El poder del pollo! ¡Ven a mí! Bueno, pues la verdad es que Es muy difícil ganar un mazo Que te haya tirado dos heraldos Y que todas las arañas que te estés sacando Sean 5-5 Ahí a coste uno Nos estaba metiendo A saco de arañas 5-5 Para que veáis Hasta qué punto Tiene herramientas Tanto de controlar Para matar la mesa Para limpiar mesa Como para traer de vuelta Nuestros propios campeones Tiene sus unidades El mazo Piltover Y Zaun Elise Va a ser el mazo de Corina Gente No creo que sea otra cosa Por lo tanto Vamos a quedarnos Con cartas De juego lento Pero seguro Que ese se anivia ¿Nos puede llegar a hacer daño En las primeras rondas? Sí Sí nos puede llegar a hacer daño Con arañas Pero siendo que llevamos Varias cositas Para limpiar No creo que nos pueda hacer Demasiado daño Dos cajas Tengo ya Ok Pues vamos a jugar algo Ya son muchos turnos Acumulando mano Sin jugar nada Vamos a pegar con esto A ver si nos bloqueas Ya te digo yo Que nos va a bloquear ¿No? Vale Pues vamos a quitarnos Esa araña Que eso ya sí Que es más molesto Ha hecho su labor ¿No? Que no hagamos nada de daño Que no traemos Y si nos sigue pegando Pues que nos siga pegando De uno en uno Ahí viene Dress No ha robado a Elise Que extraño Podrías haber salido Hace un par de rondas Majo Hubiésemos guardado Esos tres endebles Que aunque no hubiesen pegado Pues habrían hecho su trabajo Pero bueno Lástima Venganza Valbody No Va a ser daño directo Sí Moneta y garra Total y worth Para nosotros Porque no se cura Eso sí Hasta la próxima No podemos traerle de vuelta Qué pena No se ha curado Y ha gastado tres cartas Para tumbarnos Un campeón Que en realidad Lo podemos volver a jugar Mira Tenemos otro portador Nice No voy a dejar Meter el portador Vamos a tirar La avalancha Por si tuviese Otro Para sacar más arañas Porque si tiene otro Lo va a tirar seguramente ahora Para buffar estas dos Y tiraríamos la caja No Pero bueno Igualmente la vamos a gastar Y cuidado Porque estamos en ronda 7 Nos acercamos a ronda 9 Que nos va a sacar Corina Nos va a sacar Ledros Y nos va a sacar DJ Una venganza Una ruina Nice Otro vestigio Vale La llamada la tenemos Para guardar en la próxima No problema Por si nos vuelve a hacer la misma La verdad es que está haciendo Muy bien su función El mazo de Pues aguantar Es que tampoco este mazo Es que sea agresivo Como para Fastidiarle ¿No? O sea que puede llegar Bastante cómodo A ese turno Que está buscando Ese turno 9 Pues a Nibia Si que lo metemos abajo Porque así Aunque nos tire una ruina Esto ya lo tenemos en mesa Y lo único que podría hacer Es tirar una ruina Y luego daño directo Vale O una venganza También puede hacer eso Podemos traer de vuelta Tenemos a uno de seis Solo Imagino que hará el daño aquí Al huevo Nibia Vale Vale Quitamos el festín Yo creo que sí Que nos vamos a robar dos Nos vamos a robar dos Y nos vamos a traer de vuelta Otro vestigio Y Cronista Vale Vale Ahí tenemos el huevo Tiene cero de mana Vuelve a ser Nibia LOL ¿Qué ha pasado? Ha salido súper rara la animación Vale Vale, se roba full Cuidado Cuidado con el próximo turno Vale Nos hemos traído otro tres Tenemos que matar estos dos Gente Que se mejora tres Está uno Let's go Arriba tres Terminamos aquí Vamos a pegar con esto Vamos a pegar con esto Vamos a pegar con esto Y vamos a pegar con esto Más lo que traiga tres Anibia Y Anibia What the fuck Una hostia de 27 Menudo 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 Ostionaco Va a tirar un hechizo Veloz Que Mata todo el tablero Y se cura 20 Pues no sé Que puede ser Una venganza Una venganza Es así Lo más fuerte Que puede tener Para jugar en fase de combate Vale Ok Pues aquí estamos Disfrutando del turno del rival Carta a la mesa Carta a la mano Eh tío Realmente Si no tienes nada en la mano Hay opciones más rápidas Arriba a la derecha Rendición GG Madre mía Que hostionaco Con tres Anibias Gente 27 UMG Bueno bueno señores Hasta aquí este mazo Con tres Y bastante control En lo que a daño en mesa Se refiere Eh matar unidades del rival Sacrificar unidades nuestras Traerlas de vuelta Hasta mejorar a ese tres Que nos trae a Poyete Nos trae a Anivia Y ya con eso Limpiamos toda la mesa O sea Estas dos cartas en conjunto Tienen muy buena sinergia Y es que encima Ya sabéis que son Pues probablemente actualmente Mis dos regiones favoritas Islas y Freljord Así que como no No podía faltar este mazo En el canal Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends Of Runeterra Como siempre Cualquier sugerencia Que tengáis de mazos Cualquier pregunta Y demás cosas Me las podéis dejar Aquí abajo En la caja de comentarios Que siempre os leo gente Y no olvidéis Que podéis seguirme Tanto en Twitch Para no perderos Los directos Cuando streameo Yugo Yugo Con tres y Barra Baja Tv Como en mi Twitter Donde os voy informando De todas las novedades Vídeos Y demás cosas Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós